Música Vamos a conversar con la dirigente juvenil Natalia Canales del movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela e igualmente del movimiento Paz y Vida para que nos informen sus actividades Bueno, hoy nos encontramos en el Estado Marino la juventud chavista, la juventud revolucionaria la juventud que cree en la paz, la juventud que consolida la paz y que está aquí en nombre de un proyecto y que está aquí creyendo en Venezuela y que construye un mejor país Hoy nos encontramos conmemorando una fecha histórica una fecha muy importante como lo es el Día Internacional de la Paz que fue conmemorado hace ya 70 años por la Asamblea de las Naciones Unidas y bueno, que hoy la juventud sigue demostrando la juventud la juventud izquierdista sigue tomando ese legado del comandante Chávez que el comandante nos decía que nosotros debemos crear una revolución que vaya en defensa de la paz y como muestra de eso podemos ver todas las ofensivas que hay en contra de nuestro país y que aún así el gobierno revolucionario y que todos nosotros como fuentes, como movimiento por la paz y la vida seguimos respondiendo y que aún cuando nos amenazan y que aún cuando internacionalmente nos amenazan con fuertes y que nos amenazan con distintas maneras de dominación aquí está la juventud demostrando que nosotros vamos a hacer la consolidación de una revolución social y de una revolución social que creen y que construyan la paz esta fue la declaración de Natalia Canales para el noticiero TV Calle le reportó el licenciado Edicio García Sosa en la Cámara el licenciado Pedro Lari